¿Por qué dices que hay crisis? Aseguran que el año pasado la economía creció un 5%, este año crecerá más, y el próximo ya seremos el país con más riqueza por persona de Latinoamérica. ¿Tú no ganas el 10% más que hace dos años? Entonces, ¿dónde está el dinero? ¡Se lo están robando! Acude al Parque Porras el jueves 5, a las 4 de la tarde, a la Gran Marcha del Pueblo Honesto y Trabajador. Invitan. Zuntrax y Frenadeso.